...relacionado con el doble crimen en Chacras de Coria, departamento de Luján de Cuyo, con las novedades a través de la Fiscalía y el trabajo que ha hecho el doctor Carlos Torres. Para ponerlos en contexto y recordar cuál es el caso, esto que sucedió el martes por la noche en una vivienda de Chacras de Coria, en el departamento de Luján de Cuyo, cuando dos hombres fueron asesinados a tiros en esa vivienda. Bueno, finalmente el miércoles se detuvo a quien sería el autor de este crimen. Estamos hablando de este hombre, joven hombre, de 30 años. Darían Valdivia Alaria. Exactamente, Darían Javier Valdivia también allí, que ha sido imputado por el fiscal. Claro, el fiscal vino trabajando desde un primer momento en la causa. Se hablaron de muchas cosas. Primero, dos personas haciendo una transacción allí en la puerta de la vivienda donde mueren. Teóricamente por un lote. Por un lote, una compra y venta de lotes. Un vehículo que se acerca y bajan entre tres y cuatro personas y disparan. Supuestamente, ¿para quién iban dirigidas las balas o los tiros? Estaba en el interior de la vivienda. Y a partir de allí una serie de hipótesis, que es lo que la justicia ha estado investigando. Era si estaba relacionado con la compra y venta del lote, ¿estaba el tema drogas en el medio o había otra situación en el medio? Bueno, finalmente vamos a compartir también la plaquita donde está este sujeto que ha sido imputado en el día de hoy por el fiscal Carlos Torres, que estábamos hablando y lo decíamos recién, Darían Javier Valdivia Alaria, apodado El Porteño, que en un primer momento la mujer de la vivienda fue al que acusó, al que ella creía que había sido el autor de los disparos. Un hombre de 30 años. Trabaja en relaciones públicas, en boliches de chacras y del chaldao, un hombre acostumbrado a los viajes por todo el mundo. Bueno, también se decía que, o se dice, que es gerente en una empresa de monitoreo satelital. Y antecedente, según lo que ha aportado la justicia, tenencia ilegal de armas de guerra y lesiones culposas. Entre lo que se pudo investigar, algunas de las causas que ha tenido anteriormente este hombre, El Porteño, responsable de un loteo en la zona de Lulunta. Noticia que ha trascendido las fronteras de Mendoza. A nivel nacional se habla de estas dos personas víctimas, estas personas que fueron asesinadas de tiros. Gabriel Ortiz Calderón, de 38 años, quien murió en el lugar. Y la otra persona que también perdió su vida tras los tiros fue Juan Ricardo Carrizo, 30 años, apodado El Bebé, murió camino al centro de salud número 31. Ambos tenían antecedentes penales, robo agravado por arma de fuego, lesiones culposas y eran amigos del dueño de la casa que dicen en ese momento de los tiros estaba en el interior.